Estamos con Alejandro Palacio en el gimnasio de la Escuela de Educación Técnica número 1 que nos va a contar de este primer partido que se hace de Pampa Basket. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ante todo gracias de vuelta a ustedes que siempre están presentes. Bueno, hoy arranca el primer partido de la primera ronda del campeonato. Son 10 equipos. En esos 10 equipos hay un equipo de Recife, de Colón, de Rojas y después 6 equipos de Pergamino y después está Pampa de Salto. Arrancó, bueno, creo que ustedes ya estuvieron en el CEF, ahí se juega Mini y Pre-Mini y acá en la técnica jugamos con la categoría U13, U15, que está jugando en este momento, la U17. Este año Pampa presenta la U19 y después también juega la segunda, pero la segunda tiene un armado diferente. Ellos juegan hoy de visitante en, creo que en Pergamino. Así que bueno, es el inicio de, bueno, un campeonato largo, como les comentaba antes de las cámaras. Arranca este fin de semana, termina una semana antes de las vacaciones de julio, después vuelve a arrancar después de las vacaciones y termina fin de noviembre. Así que esa es la particularidad que tiene el basque, que es intensiva y es bastante, son muchas fechas. Así que bueno, aquí estamos arrancando el año. Hoy estamos jugando con Sport de Pergamino, que es uno de los equipos históricos de Pergamino. Y bueno, ya el fin de semana que viene viajamos de visitante a la localidad de Rojas. Sí, yo siempre lo digo, la liga de Pergamino es una liga que ya tiene muchos años, una liga que está muy afianzada. Nosotros, es el cuarto año consecutivo que estamos con el basque, con Pampa. Aprovecho un poco para agradecer, este año van a haber mucha más gente acompañando al grupo de padres y a esta comisión directiva, que realmente, digamos, tener todas estas fechas y lo largo que es el año es un esfuerzo importante desde lo personal, en el sentido de estar, y desde lo económico, que bueno, que todos los fines de semana hay que viajar con colectivo, con combi, y después, bueno, organizar estos partidos que requiere también un presupuesto para pagar a árbitro. Así que bueno, pero sí, contento de lo personal. Yo arranqué en esto hace cuatro años, sin saber nada de basque, pero siempre apuntando un poco a dar una mano acá en salto. Y más que todo, yo soy un convencido que hay que hacer un esfuerzo enorme en los chicos, donde con el deporte, la verdad que le podemos dar una mano importante en su proceso de educación y crecimiento.